¿Qué había pasado al final? Se equivocaron, vinieron el sábado, si me estaba comentando el muchacho. Y hoy ya tengo, supuestamente, a mí de fibra. Pendiente de conexión, segundo B y sexto B. El sexto B estaba conectado y el cuarto B, el cuarto D, el segundo Diego, no. Se ve que se confundieron y cortaron el segundo B y el segundo D. O sea, me lo cortaron. Claro, claro. En general me lo cortaron con pinzas. Claro, el técnico de cable vino, chequeó, pegué a dos para desconectar. Y a veces pasa, como están todos los cables juntos y vos tenés la iluminación al lado, capaz que miró mal, cortó y se fue. Pensando que estaba bien y estaba mal. ¿Vos podés constatar que me hizo él? No, no sé. Eso, supuestamente, esto, porque debería, tiene que ser él. Porque lo que vos me decís te lo dijo el portero. No, si no tiene llave de casa no podés abrir la caja. Ah, 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 ah. Estaba cortado adentro. Está bien, ¿entendés? O sea, si fué un técnico de la cesta. Sí. ¿Se le lo va a preguntar? Claro, claro. Vino Antonio y digo, ya te digo, yo recién llamé a la base y me dijo que figuraba el segundo B como desconectado y el sexto B me dice, eh, figura como que ya está desconectado. Pero, ¿qué pasa? Yo no veo conectado. Bueno, te lo hiciste. Y ahora yo lo quise por armar la picha y conectar. Te pido, por favor, que pases un reclamo de los dos días que no lo tuve y que... Sí, eso no, yo te llevo listo este número de horas y vos ponés el día que quedó funcionando el servicio, que es hoy, ¿sí? Y ahí haces el de tu reclamo. ¿Vos no lo podés pasar? No, yo le pongo que se reconectó por mal corte. Un segundito, Jorge, estoy con una bonota. Decime el número. Exacto, ¿eh? Es 18, 14, 4, 6, 9, 14. Sí. Repito, 181, 4, 4, 6, 9, 14. Perfecto. La conexión por mal corte. 14 del 6. Perfecto. O sea que lo cortaron a propósito el sábado. No, no, no a propósito. Bueno, lo cortaron el sábado. La conexión se confundió. Pero eso, eso lo su... La conexión por mal corte. Sí, lo suponés, digamos. Claro, lo que pasa es que, como te digo, yo llamó a la base, a mí tengo dos pendientes de conexión. Igual ya nosotros más o menos ya sabemos el... Cuando vos venís a un edificio con pocos clientes, o con muchos clientes, y dices, sí, genial. Y arriba te aparecen varios para cortar. Es muy probable que el que vino a cortar se haya equivocado. Es, no sé, el 80% pasa el espacio tiempo. El 80% de la vez se pasa eso. O sea, yo lo primero que hice fue marcar los dos y fijar de arriba. Había uno conectado y uno desconectado. O sea, uno que es cortado. Y el otro que estaba conectado. Y el tuyo, de casualidad, está cortado. O sea, que el chabón se confundió. Se confundió en el sexto D con el segundo D. Con el segundo D. Con el segundo D.